Ahora aquí lo tengo a Alejandro Levy, presidente de TC2000. En un fin de semana que veníamos a entrar en esta etapa de definición de campeonato Alejandro y lamentablemente pasó esto con el equipo de Chevrolet y el equipo Pro Racing. Ajero, obviamente, a ustedes, pero que termina como golpeándonos a todos. Hoy hablaba con uno en los boxes, como estás triste, dice, no, no, no. No me gusta que no estén acá, que no estemos todos peleando el campeonato. ¿Cómo te va? Buenos días. A ver, yo estoy muy triste por Agustín, por Berni y por toda la gente que estaba esperando una definición con ellos del campeonato. Porque la definición va a seguir estando con Leonel Pernilla y con Julián Sandero, en donde ellos todavía están en la pelea por el campeonato. Pero por supuesto que privar por un tema externo a profesionales como Berni y como Agustín es una pena y es eso lo que me tiene bastante angustiado por cómo se dio la situación. Por supuesto, también es una situación difícil y compleja para el equipo que no pudo resolver esto en tiempo y forma. Yo estoy seguro que es algo que se resuelve. Lamento que no se haya podido lograr con diálogo, buscando un consenso y buscando un acuerdo a algo que seguramente se va a terminar arreglando, pero que no se pudo dar ayer o hoy a la mañana, como para que el equipo pueda estar acá y que los chicos puedan estar peleando por el campeonato, por la carrera, por lo que vienen haciendo durante todo el año. Un esfuerzo muy, muy grande de esfuerzo, expectativas, ilusión de ellos y de todo el equipo. Lo raro es que el equipo, los mecánicos, que pueden estar haciendo un reclamo lógico, que pueden estar haciendo un reclamo que les corresponde, pero que ellos también trabajaron mucho durante el año para poder pelear un campeonato. Son ellos los que preparan, arman el auto, hacen el esfuerzo, viajan, lo atienden, se ponen contentos y sufren por los resultados y no haber podido ponerse de acuerdo es una pena. Podrían haber dejado esto para el lunes, la semana que viene. Total, hay una carrera más que podría haber sido la definición del campeonato y terminar de acordar, porque seguramente se van a arreglar las cosas para que no genere ningún perjuicio para nadie. Ahora ya se generó el perjuicio y eso no es bueno. Ustedes estaban conociendo esta situación, como algunos de nosotros, colegas, que nos enteramos jueves por la noche, viernes a la mañana, de que esto se complicaba más. No, no, nosotros nos enterábamos también el jueves a la tarde que estaba este problema, pero que era un problema que puede suceder y que normalmente se resuelven. El viernes se veía que iba un poco más para largo. Nosotros como categoría ofrecimos reordenar el cronograma, si era necesario, como para que si tenían que llegar el viernes a la última hora o el sábado a la mañana, se pueda ordenar para que puedan estar presentes, pero bueno, nada, nosotros mucho más que eso desde nuestro lugar no podemos hacer, ni podíamos hacer. O sea, no somos los que manejamos los equipos, nosotros organizamos el campeonato y tenemos la responsabilidad de tener todo armado para que cuando ellos estén presentes puedan competir. Así que eso es lo que nosotros hicimos. Nosotros pudieron dialogar con los propietarios de Pro Racing, con Pereira, con Martínez, con alguien de Chevrolet, porque ahora hay que ver cómo sigue esto también, no digo cómo sigue. Dialogamos como dialogan ustedes y como dialogamos todos los que estamos interesados en que esto se resuelva. Te repito, seguramente esto se va a arreglar y va a ser una mala anécdota para el automovilismo. Bueno, esperemos que acompañe a la gente. Se volvió el cabalén, que lo vea. Hubo mucha gente cuando vinimos aquí a mitad de año. Sí, hubo mucha gente. Ojalá que el público se acerque, que disfrute. Hay grandes pilotos corriendo este fin de semana. También van a ser carreras que van a ser entretenidas por lo que significa la definición de los campeonatos. Así que seguramente vamos a disfrutar entre hoy y mañana lindas carreras. Gracias Alejandro, seguimos dialogando el fin de semana. Chao, saludos para todos.